Mira, como coño quito el chac ese Allá Mira, vamos a saltar esa mierda Tenemos la oportunidad de meternos desde aquí Brincando, volando pues Vamos a evaluar mejor momento No vayas a disparar hasta que estemos allá La idea es meternos Ya va, aguanta, aguanta Hay que tener cuidado con esa nave que está en el aire Sí, sí, por eso, tiene que ser rápido Y a la derecha hay dos más enemigos Cuidado que vienen hacia acá Vámonos por el lado izquierdo Vamos en columna, vamos en columna, síganme Ingeniero enemigo en la zona Voy Vale, dale Me cerró Vale, vale, aquí nos matamos No, Patricio, pero Dios ¿Qué hizo Patricio? Patricio brincó y prendió el coso Y se le acabó Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Estoy en el camión, voy para allá, güey Marico, tú tienes que activarlo nada más Para amortiguar la caída, güey No caché eso, güey No, güey, lógica, mierda Yo no soy experto en estos juegos de niños rata, güey No, marico, se hace de baile No, 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 no